La Fiesta Yo voy a pasar, un momento caballero, por favor no pase usted, que tengo una nueva orden, que aquí mismo cumpliré, pero señor, si yo vengo con corbata, saco cuello y bien portado, porque este me va a dejar aquí en la puerta parado. Pero señor, si yo vengo con corbata, saco cuello y bien portado, porque este me va a dejar aquí en la puerta parado. Música La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta